para que vean que si hay mecanismos y si hay alternativas y si nos vamos a los hechos prácticos enero, febrero y marzo por eso es que yo la pido, obviamente sin intención de polemizar con nadie por eso yo la pido de urgente resolución, ¿por qué? porque los meses en donde más se recauda por concepto de revalidación son enero, febrero y marzo y al final del año cuando ponen otra vez los esquemas de descuentos si suscribiera alguno o algunos municipios ese convenio en este momento todavía podrían aprovechar lo que queda de enero, febrero y marzo para que incluso cobren aquellas multas que no han podido cobrar nunca ¿qué es lo único que se tiene que hacer? en el mismo sistema que la autoridad municipal entregue su base de datos de las infracciones que lo crucen en Hacienda con el número de placas y en el momento que vayan a pagar la revalidación ahí van a pagar todas las infracciones yo estoy convencido que incluso van a recaudar más así de lo que se trata ahorita es de entender cuál es esa problemática yo entiendo la verdad la inquietud de algunos alcaldes y algunas autoridades que digan oye, pero ahora cómo le voy a hacer porque si no le quito el documento no me van a pagar entendiendo también que no solamente en Parral en varios de los municipios hay un tránsito de gente que incluso no es del Estado bueno, pues para eso puedes tener el mecanismo de cobrarle en el momento estoy convencido que si estableciéramos ambos modelos el tema del convenio con el Estado para que el Estado también pueda cobrar las multas en la revalidación y el esquema como lo quiera hacer cada municipio de cobrar en el momento le va a ayudar a los municipios va a haber más transparencia va a haber muchísimo menos corrupción porque yo sí